¿Qué es la iniciativa de la comunidad? Aquí en el barrio del Sol, con la iniciativa de la comunidad, se construyeron varias huertas urbanas comunitarias en el sector, en el cual hay cultivo de frijol, de plátano, de maíz. ¿Qué es la iniciativa de la comunidad? Y esta iniciativa es porque queremos aprovechar todas las zonas verdes del sector y en vez de que se conviertan en focos de inseguridad o de maleza, nosotros decidimos aprovecharlas para sembrar el cultivo de pan coger, de tal manera que sirvan para el aprovecho de la misma comunidad, pues si no en un futuro dado, que se convierta en una generación de empleo y seamos una despensa agrícola a nivel de Bucaramanga y del área metropolitana. Esto no es tanto como por lucro personal, esto es más bien como por lucro para la comunidad, esto es cuestión porque las cosas que nosotros hemos tenido es que siempre hemos tratado de mirar es a la comunidad, no al bolsillo de nosotros, sino de que la comunidad se beneficie de esto. Esto es con el ánimo de que usted cultiva, necesita un tomatil que va y lo toma o necesita un pimentón que va y lo toma, sin necesidad de que haya tropiezos ni haya machete de por medio, nada. Esa es la finalidad de esto. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.